¡Gracias! Un espacio comunicacional al servicio de la lucha de la docencia y a la lucha por la justicia social, ¿no? Es el propósito nuestro, desde este lugar de nuestro programa El Amor es Más Fuerte, poder darle los micrófonos a quienes están realmente defendiendo la educación pública y como vos, en un área de educación especial tan atacada, tan perjudicada por las políticas que son, ya llevan mucho tiempo, iba a ser las últimas, pero desde el gobierno de Macri para acá, con la RETA, el recorte ha sido insistente y muy agresivo sobre el espacio. Absolutamente, y esta semana, una vez más, pudimos visibilizar, ¿no?, como la RETA, el gobierno de la RETA y las políticas neoliberales que llevan adelante tienen al servicio del mercado los bienes del Estado. Una vez más, la RETA saca desde la educación pública determinados bienes, bienes materiales, pero también bienes simbólicos y los pone al servicio del empresariado cercano y amigo. La semana pasada nos hemos encontrado en una situación bastante compleja con una de las escuelas temáticas de educación especial, que es la escuela número 28, la escuela Irolo. La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires hay dos escuelas para personas con discapacidad auditiva, la 28 y la 29. La 28 es la escuela en donde funcionó, o el edificio donde funcionó la primera escuela para personas con discapacidad auditiva, que se llamaba Escuela de Sordomudos, profesora Irolo, y parte de ese edificio, parte de ese edificio, lo que en el mismo predio hasta hay un edificio nuevo, que es donde está instalada la escuela, antiguamente funcionaba en lo que se llama Palacio Sessi, que es parte del predio, y nos hemos encontrado que ese Palacio Sessi, que tiene un objetivo para la Escuela 28 y 29, y un proyecto pedagógico, cultural y de apertura a la comunidad, iba a ser entregado para el Distrito del Vino. Nunca se informó ni en la conducción, ni en las autoridades, ni en la comunidad educativa de esto. El año pasado se comienza con una obra que iba a ser de remodelación, de mantenimiento, porque cabe aclarar que el gobierno de la ciudad hace años no pone ni siquiera un peso para mantener los pisos de roble de la boña de ese palacio, lo hace la escuela, lo hace la comunidad educativa, lo hace la cooperadora, y bueno, sorpresa, porque iban a invertir en ese palacio, y la comunidad educativa, obviamente que celebraba esto, pero la celebración duró poco cuando se dio cuenta que era un vil engaño, dado que el palacio estaba destinado a la casa central de este Distrito del Vino, que viene planeando la reta para la zona de Ebot, allá del parque. Así que bueno, digo, los engaños fueron graves, porque nunca se informó la comunidad educativa, la conducción y la comunidad nos damos cuenta a través de un tweet que pone el gobierno de Mendoza, el Ministerio de Cultura de Mendoza, el día viernes, había sospechas, hay varios recortes periodísticos en donde se sospechaba de esta situación, pero nunca se había materializado en ningún documento, y bueno, ese tweet lo enuncia acompañado por una normativa firmada por el Director General de Educación y Gestión Estatal, Fabián Campos, donde se entregaba el edificio a la dirección de bienes. No decía se entrega, se restituye el edificio a la dirección de bienes. Cosa extraña, porque nunca para llevar una obra adelante de infraestructura se restituye un edificio, el edificio de Educación, el Ministerio de Educación, y pasa a otro sector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esto nos pone en pie de lucha, el día miércoles hicimos una gran movilización en donde la unidad de distintos sectores, sindicales, bueno, la UTE, llevando adelante junto con la comunidad educativa y la comunidad sorda, esta conflictividad, bueno, otros sindicatos, organizaciones políticas, legisladores del Frente de Todos, del FIC también, le dijimos no porque este día venían funcionarios públicos a buscar los edificios, le dijimos no, un muy buen funcionario en la conducción de la escuela, de la supervisión, y bueno, está claro que cuando el pueblo dice no, cuando el pueblo se posiciona, cuando el pueblo visibiliza un escándalo como este, puede frenar determinados avances. Claro está que no hemos frenado definitivamente el conflicto, entonces, creo que es como una de las cosas que no tenemos varias estrategias, desde lo legislativo, jurídico, para frenar este arrebato a los bienes públicos. Jorge, te voy a hacer una pregunta que parece tonta, ¿no? Cuando ustedes se enteran que ese predio se iba a quitar de las instalaciones de la escuela, ¿el gobierno no ofreció suplantar un espacio, una instalación, comprar un edificio nuevo, mejorar, algo, o sea, era solo quitar, quitar este negocio y nada más? No es tonta la pregunta, porque vale la aclaración para los oyentes. El predio tiene una misma nomenclatura catastral. Dentro de ese predio está este edificio, que es el Palacio Cefi, y hace unos 8 años el gobierno de la ciudad construyó otro edificio para la escuela. La escuela funciona en ese edificio. Este Palacio Cefi está pegado a 10 metros de la escuela, ¿sí? Pero en el mismo predio. El gobierno de la ciudad arguce que no se usa el edificio. Nosotros contraponemos que ese uso era limitado debido a la falta de mantenimiento, y que hay un proyecto pedagógico, un proyecto cultural, un proyecto de apertura, y ese edificio hubiese estado en las condiciones óptimas. No es que la escuela se queda sin el lugar para que los niños asistan. No, la escuela tiene su lugar, pero esto es un edificio más para que la escuela pueda promover la cultura de la comunidad sorda. Y además es un edificio que no solo tiene valor material, tiene valor simbólico. Lo que vienen a arrebatar no es el valor material de ese edificio, sino el valor histórico. El neoliberalismo taca por ahí, viene por nuestra historia, para que puedan ellos, a partir de esa destrucción de la historia, de esa destrucción de la memoria, que muy bien conocimos en otras épocas, con otras metodologías, pero es parte de esta acción neoliberal, viene a arrebatarnos ese edificio para construir un nuevo relato, para construir una nueva historia. Este edificio tiene un valor simbólico, como les decía antes, es parte de la historia de la comunidad sorda. Ese día en que nos concentramos en los alrededores del Palacio César, viagresados de 80, 90 años, generaciones de familias sordas, que le dan simbolismo, porque ellos constituyen las personas sordas con una cultura particular y con un lenguaje particular, que es el lenguaje de señas. Digo, entonces, arrebatar el edificio no es únicamente sacar un espacio material, es sacar un espacio simbólico, y ese es el mayor valor, y para el cual además hay un proyecto pedagógico y un proyecto cultural, ¿no? Jorge, te quería hacer una pregunta, porque estaba... Sí. Nos trataron un poco, cuando nos comentás al principio de esta conversación, que cómo fue que se enteraron, es como una metodología del gobierno de la ciudad, un día está el hecho, un día se enteran, e incluso a partir de suposiciones o mentiras que les habían transmitido cerca del destino que iban a darle a esos bienes. Y me hace pensar, me hace pensar esta metodología en lo que sucedió a finales del año pasado, en diciembre, cuando precisamente Educación Especial se entera de que limitan la inscripción de los estudiantes con capacidades diferentes a 22 años. ¿No querés comentar algo sobre este tema, y en qué situación están esos estudiantes al día de la fecha, para ir redondeando un poco la nota? La situación es difícil, nosotros lo que seguimos exigiendo, y lo dije en cada una de las acciones que llevamos adelante, no es que esos alumnos queden ilimitadamente en las escuelas, porque son adultos, porque tienen más de 22 años, sino que se les ofreza lo que la Ley Nacional de Educación establece que es la formación permanente del adulto, las adultas, y personas con discapacidad, puedan tener un acceso al mundo laboral. Nosotros tenemos que seguir trabajando por eso, no hay respuesta frente a esto, en algunas escuelas encontraron la continuidad, en algunas otras encontraron la posibilidad de armar talleres que conveniaron con otros espacios, pero institucionalizado, desde el gobierno de la ciudad, hasta ahora no hay respuesta. Es más, hay algunas escuelas en donde los jóvenes quedan por fuera, quedan sin ese espacio de formación, de ingreso al mundo laboral, digo, quedó como diseminado, lo tiraron, se instaló, pero no hubo una respuesta institucionalizada, una respuesta para todas las escuelas. Así que ese también es un vector sobre el que tenemos que seguir trabajando y sobre el que tenemos que seguir luchando, que va en correlato con el cumplimiento de la ley de cupo para personas con discapacidad. Digo, si nosotros tuviéramos esas espacialidades, los jóvenes, los adultos, no serían arrojados al vacío como son arrojados muchos de ellos a la nada, ¿no? Así que bueno, nada, y este jueves sé que las familias hacen una movilización al Ministerio de Educación, así que bueno, en esa situación está. El gobierno de la ciudad, en torno a lo que vos decías, se maneja así en todos los ámbitos, con la docencia también, informa primero a través de los medios o de los mails o a las familias antes que a la docencia, cuestión de generar confusión, cuestión de generar enfrentamiento, cuestión de generar ruptura. Es esta la metodología, ¿no? Que las comunidades educativas, que las comunidades organizadas rompan para que fracturados no puedan ir contra ellos. Y claro está, como decía antes yo, que cuando no hay fracturas se puede avanzar como lo hicimos con el Palacio Asensio. Bueno, te agradecemos, Jorge, por esta entrevista. Ustedes están en una enorme lucha, los docentes, y particularmente tu gremio, UTE, etcétera, tan agredidos por salarios mal liquidados. Qué cosa, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires, que habla de la meritocracia y del gobierno de calidad, para la educación en general, la educación pública, y en especial salarios mal liquidados, el escándalo de la titularización, que no funcionaban las páginas, bueno, y cantidad de problemas que tienen que ver con el falta de mantenimiento de los edificios, si no me equivoco, una escuela de hace poco, el A.E.A. y Lurtia, con cuatro gotas que han caído, se anegó nuevamente. Bueno, son las cosas que ustedes están enfrentando, y que nosotros, los ciudadanos y los porteños, les agradecemos enormemente. Un último mensaje, Sergio, que nos quieras dejar. Nada, simplemente que nosotros vamos a seguir dando pelea a cada una de las situaciones, y que está claro que el gobierno de la ciudad tiene un objetivo para la educación pública. Ellos hablan en torno a tener una preocupación por la educación pública, pero todo esto que mencionaste, y mucho más, van en detenimiento a la educación pública, porque el objetivo bien lo tienen pautado a través de sus patrones, que lo enuncian en un documento, que es el documento Profesores Excelentes del Banco Mundial, y sus patrones tienden a que lo público, o sea, que los sistemas educativos públicos para América Latina y el Caribe se privaticen. Entonces, está clara cuál es la misión de ellos, que es denostar al sistema público para que este sistema público termine siendo apropiado por las grandes empresas o por el tercer sector y no por el Estado. Otra vez más, su objetivo es que el Estado se corra para entregar al mercado en realidad las obligaciones del Estado. Así que, nada más, muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por la lucha comunicacional, y los abrazo fuertemente. Muchas gracias, Jorge Godoy. Volveremos a contactarte precisamente por estas luchas. Muchísimas gracias de todo el amor. ¡Gracias!